Puedes, 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 no puedo yo entenderlo, que seas colombiano y dames a otro pueblo Sabiendo que los exportan, sabiendo que los maltratan, y todo el mundo sale de Colombia en Gringolandia No cortan su bandera, dice porque es muy fea, pero porta la del norte, dice porque es más buena A los gringos en Colombia, no tratan más que el bueno, en cambio colombianos lo tratan como a un perro Otra dinero, otra dinero, dolores tras dolores, despertemos colombianos, no seamos maricones Que se acabe esta mierda, que se acabe el monopólito, y los gringos, hijos de puta, se vayan pa' el demonio Contaré esta bandera con fuerza y dignidad, aunque tú, mi colombiano, no la quieras aceptar Gente colombiana que murió por mantenerla, yo seguiré adelante, gringos, con mucha fuerza Seguiremos pa' adelante, nunca, nunca pa' atrás, y con lo que de Colombia tú te debes Conformar, gringos, controlan el sistema, no tienen acorralados, luchemos contra ellos o seremos sus esclavos En Gringolandia, esclavo tú ya no seré, lucharé, lucharé, hasta poderte vencer Subiremos hacia la cima donde nadie ha llegado, y ustedes maricas a nuestros pies, humillados Porque el amarillo simboliza, el oro y la riqueza, que aún lo tenemos, y a los gringos les interesa El azul de los cielos, también de los mares, y esto no lo envidian en muchísimos lugares El rojo simboliza, la sangre de tus ancestros, que por cuidar de Colombia, todos ellos están muy... Gringolandia, te vamos a tumbar, de Colombia, te vamos a sacar Gringolandia, te vamos a tumbar, de Colombia, te vamos a sacar Colombia, es mi tierra natal, a ella nunca, nunca yo la puedo olvidar Yo la llevo, es, en mi corazón, a ella yo la llevo, a toda nación Si me ves vacilado con Pilandai, horribut, ni importa porque mira, colombiano es que soy Si me voy pa' Venezuela, llevo mi bandera Si me voy pa' Panamá, llevo mi bandera Si me voy pa' Puerto Rico, llevo mi bandera Y se la pongo en la cara a cualquiera Pobres colombianos que se creen americanos, llegas allá y no te dan ni la mano Siempre nos miran, mira, a un lado, dizque los colombianos tenemos vicios malos Nunca te avergüences de tu país, naciste, creciste y viviste allí Ser colombiano no es cualquier cosa, esperanza de un futuro y de vidas hermosas El sistema compra en armas, entretándose por nada y los que sufren son los pobres Los que no debemos nada Los que América y Gringo de Colombia morirán Y el sistema Babilón donde el pueblo reinara Para los colombianos que se creen norteamericanos Cuando han visto un gringo que se crea colombiano Que se crea colombiano Como tú, mi hermano En tu mente, Calirra Cartel Gobierno marica Cabay Pipe Representando su pueblo Te vamos a sacar Adiós.